Yo tengo que ser parte de mi cambio y yo lo que más quiero ser en mi vida es coherente. ¿Cómo que tu boda fue una sorpresa para tus invitados? ¿Tú crees en el matrimonio? No voy a tener hijos, yo quiero adoptar. Con la directora del concurso de nuestra pública dominicana. ¿Hiciste las fases con ella? Tienen que ser parte del respeto, darnos el valor que nosotras tenemos. Yo soy feliz con muy poca cosa. ¿Y con hacer crecer tu familia? ¿Qué tal si no vienen bebés? ¿Tú crees que los concursos de belleza están desfasados sí o no? No me va a hacer sentir ni más ni menos mujer. Bienvenidos a una nueva entrega de Una Vía a la Semana. Esta vez con nuestro segmento Doble Vía. Danilo, ¿tú estás listo desde este acogedor teatro de Pequépolis para ver a dos mujeres bellas? Yo siempre estoy acompañado de mujeres bellas. ¿Lo dices por mí, amigo? Te sale piropo hoy. Ay, Dios mío. Primera vez en siete años. Una nueva era, hay gente que ha puesto una nueva década, otros que nosotros, que sí, pero ahí estamos, ahí estamos. Y sí, nuestras siguientes invitadas son mujeres que de por sí han roto esquemas, no solo por su belleza física, sino también por su talento y lo trabajadoras que son. Y de hecho, impactaron a la nación por su apariencia física poco común, según lo que la gente entendía, o los patrones de la belleza. Y también impactaron al universo. Así es, nuestras invitadas, Ruto Kumares y Yaritza Reyes. Trajeron su corona, ¿tú crees? Bueno, que hay uno que está buscando, que es un varón que quiere su corona por ahí, ahí está. No sé cuál corona es. ¡Daricho! Veamos, vamos a buscar a estas niñas. La hermosa y alta. Dios mío, tengo que ponerme taco. ¿Cómo estás? Qué bueno verte. Gusto encontrarte, Ruth. Teníamos mucho que no nos veíamos. Bastante, para mí es un placer, de verdad que sí. Igual, tú estás bellísima. No, tú siempre estás bella, yo quiero saber qué es lo que tú haces. La discusión de ahora es que tú estás demasiado bella. Y mira, con este pin de perrito, animal lover como yo. Claro, pero que mis gatos no sepan eso, que me puse algo de perros. No te preocupes, te van a la par, todos somos unos. Ven, aunque tú no necesitas mucho, pero vamos a hacer algo de maquillaje para que te alita la entrevista. Vamos, vamos, vamos. Aunque yo te veo muy nítida, tú como quieres hacerte muy natural. Querida Yaritza, bienvenida. Hola, hola. ¿Cómo estás? Todo muy bien, gracias a Dios. Qué bueno verte. ¿Cómo te trata la calle, el tapón? Lo usual de Santo Domingo, bastante mal, pero aquí estamos. Y lo que me pasa aquí es que, ay Dios, mirando a los niños, mirando la zona, como que, no sé, me contagia como un algo. Yo quiero jugar. ¿Jugar? Pero tú te casas pronto, tú quieres tener muchachos rato. No, 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 no. No es así como que yo me caso pronto. Sí, tú no te vas a casar y que pronto me dijeron eso. No, es un chisme por ahí. Aquí no hay, mira, ni siquiera accesorios tengo, aquí no hay nada. Es un metamensaje. Aquí no hay nada. Eso es un metamensaje. Qué va, qué va. Mira, aquí estás relajando. Me dices, wow, mira cómo se ve Yaritza, qué sé yo, cuánto, Danilo Chiqui. Pero, ¿a ti te ha gustado un hombre más pequeño que tú? Es que es muy fácil que sea más pequeño que tú. Sí, 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 sí. O sea, que para los haters eso no es problema. Ay, señores, para los gustos de los colores, eso no tiene que ver ni con estatura, eso no tiene que ver tampoco con estatus social, eso tiene que ver con lo que uno sienta con la persona. Claro, claro. Y me ha pasado con gente alta, tanto como me ha pasado con gente bajita y no me ha importado. Claro. Sino que los he querido, tal cual han sido. Mira, mi querida, cuando te llamamos, o sea, ¿qué tú pensaste? ¿Por qué dijiste que hiciste esta aventura? Me pareció bastante interesante. Además, la persona con la cual me iban a, me dijeron que iba a hacer la entrevista, yo dije, mi Ergina, yo creo que yo nunca me he sentado formalmente con ella a hablar de su vida. Así es, así es. Entonces yo dije, esta es la ocasión y vamos a hacerlo de frente de cámara, ¿por qué no? Suena divertido, suena interesante y diferente. Hola, hola, Ruth. ¿Cómo estás? Súper bien, gracias a ti. Qué bueno. Yo te preguntaba, muy bien, gracias, excelente, feliz de tener esta conversación contigo. Yo te preguntaba fuera de cámara, ¿de qué tú quieres hablar? Bueno, yo quiero hablar de ti, de tu vida. O sea, es que yo me di cuenta que antes de hacernos la invitación al programa, yo siento que yo nunca me había sentado contigo directamente a hablar de tu historia, de ti, de tu vida, de lo que pasó y de lo que no. Aunque cuando gané el concurso tenía el deseo, pero no se terminó de dar esa conversación. Tienes razón, nunca nos hemos sentado a conversar, siempre nos hemos encontrado tal vez en algún camerino, en alguna pasarela, en alguna sesión fotográfica, pero para mí es un honor tenerte aquí. Y sabes que esta gran oportunidad de preguntarte cosas que han pasado en tu vida y que también sirven para empoderar a nuestras niñas, a nuestras jóvenes. Ahora que acaba de ganar una Miss Universo, Miss South Africa, de verdad que me siento súper orgullosa. Como ella lo dijo, yo quiero que las niñas se vean reflejadas en mí. Exacto. Tu viste ese concurso, yo sé que sí, porque te sigo en las redes y estábamos las dos poniendo. Yo lo viví, yo lo grité, porque es que precisamente, o sea, nosotros, yo siento que nosotros fuimos parte de esa historia que ayudó en el proceso a que se diera este momento y yo sentí como que podíamos ser cualquiera de tú y yo o cualquiera de las otras chicas que han intentado llegar al Miss Universo y tener esa corona. O sea, ella ganó con su cabello cortitico, natural, negra, de su vida. Bellísima, elegante y siendo ella misma, ¿verdad que sí? Y cómo te sientes tú estando en esta posición como reina de belleza, las niñas te ven y te admiran en la calle y tal vez te ven y te dicen, ay, Yari, yo quiero una foto contigo. ¿Cómo te sientes? ¿Qué te hace sentir eso? Porque hay a veces que cuando las personas son famosos y tienen este acercamiento con el público, eso como que los engrandece. ¿Cuál es tu sentimiento cuando una jovencita o una niña se te acerca en ese plan de admiración? Yo me siento sumamente, yo me siento sumamente feliz. ¿Por qué? Porque es que es sencillamente el acercamiento de ellas. Me da como que, no es feliz porque ellas ven a hacerse la foto porque sea yo, sino sencillamente es como que, qué lindo que ellas puedan ver otra mujer como ellas con el cabello rizado. Porque yo recuerdo que mientras yo iba creciendo, yo no veía mujeres con el cabello rizo, más que las chicas de mi edad. Sí, es cierto. E inmediatamente llegaban los 15 años, era el momento de, ok, ya eres una señorita, vamos a lasearte el cabello. Sí. Y cuando yo veo niñas en el día de hoy que se acercan a mí con su cabello rizado, o las madres que inclusive, yo le pongo a mi hija tus fotos para que ella las pueda ver y decirle que su cabello es bonito, entonces me llena de alegría de que ellas tienen un ejemplo y que más adelante van a tener el poder de decidir lo que ellas quieren sobre su cabello. Algo tan sencillo y tan básico, pero que por tantos años nos han impuesto que no. O sea, que los cánones de belleza es la mujer de cabello lacio, la mujer más blanca, se ve mucho mejor. Sí. Y yo te quería preguntar precisamente por ese tono, ¿cuándo decides tú dejar tu cabello rizado? Sí, porque realmente yo no participé con el pelo rizado, yo participé con mi pelo lacio y es que en ese momento yo creo que ni el concurso ni el país estaba preparado para pues tener una reina de belleza participando de una candidata con pelo rizado, pero siempre lo llevé rizo en mi niñez, no el rizo de plancha, no el rizo de un químico, pero sí el rizo de que tal vez mi mamá tenía salón, me hacía rolo y eso era como que fabulosísimo porque ahora están un poquito más manejables, pero el químico llegó a mi cabeza con los concursos de belleza. Es la verdad. ¿En serio? Sí, realmente llegó con los concursos de belleza y que para aplacar un poquito, como dicen, a ver, aquí. Aquí delante. Para aplacar la greñita. Claro. Y no sé qué, y bueno, y por ahí se va. Tú sabes que cuando se le aplica químico al pelo, pues esto es un proceso de toda la vida. Claro que sí. Bueno, pues. Yo trato de no sucumbir a nada de eso. Fue bastante difícil el no caer en eso. Es difícil, y recuerdo una vez que hiciste una sesión de foto y Aridio fue tu peluquero, el maquillista, y él me dijo, yo estaba con Yaritza y lo primero que me dijo fue, no me toques mis rizos. Sí. Y lo amé. Entonces ya yo tenía mi pelo rizado y le digo, sí, es que así es como debe de ser. Y recuerdo que comencé a dejarme los rizos cuando me mudé a Estados Unidos, que ya yo dije, yo quiero tener mi pelo como me sale de la cabeza, yo quiero mi pelo natural. Y ahí comencé pues ese proceso. Cada vez que venía, pues tenía piropos fuera de lugar y demás, que me parecían súper graciosos. Exacto. Pero nunca me afectaron. Sin embargo, lo que sí en este momento me está afectando, y te lo voy a sacar a colación porque creo que es un aporte muy importante a nuestra sociedad, es lo que está pasando con nuestra juventud y nuestras niñas, nuestros niños. Tenemos varios casos que nos han afectado, niños desaparecidos, niñas desaparecidas, violadas, mujeres asesinadas. Son muchos los casos de intolerancia, no solamente hacia la mujer, sino hacia tal vez una elección de preferencia sexual, o tal vez lo que sea, hay intolerancia o tal vez a la religión. ¿Cómo tú crees que podríamos erradicar esta situación? Porque estamos hablando de un asunto de empoderamiento. Y siempre hemos hablado de empoderar a la mujer, empoderar a nuestras niñas, empoderar, empoderar, empoderar. Pero en menos de tres días teníamos cuatro asesinatos. ¿Cómo tú crees que podríamos erradicar esta situación desde nuestra plataforma? Como tal vez influenciadoras en las redes sociales, o como reinas de belleza, o como figura pública, como tú quieras, como ser humano. Bueno, sencillamente hacer esto mismo que estamos, empezar las conversaciones es parte de ir resolviendo el problema. Porque mientras más nos callamos, quiere decir que ni somos parte, ni no somos parte, pero tampoco le ponemos un stop. Por ende es bueno que empecemos entablando las conversaciones, porque si no, no se genera ningún tipo de cambio. Y no es solamente decirle a las niñas que deben de protegerse de los hombres, o que está bien o que está mal a las niñas, sino también educando a los varones desde pequeñitos. Desde que vayan subiendo, que ellos tienen que ser parte del respeto, de poder entender a las mujeres y de poder darnos el valor que nosotras tenemos. Porque se ha vivido mucho en la creencia que la mujer es la del hogar, es la de la casa. Y el hombre, bueno, pues que haga y deshaga. Yo amarro mi gallina, que mi gallo anda suelto. ¿Cuándo tomas tú la decisión y cómo se va dando ese cambio en ti? Mira, hace ya, si más o menos recuerdo, ocho o nueve años, comencé a ver documentales. Yo soy nutricionista integral de la IIN en New York. Y comencé a ver documentales y dije, wow, yo nunca hice esa conexión de lo que está en mi plato con lo que está pasando a mi alrededor. Yo nunca hice la conexión, al menos una sola vez cuando estaba niña, que mataron un cerdito para una navidad. Yo lo escuché y lo vi, jamás en mi vida comí nada que procediera del cerdo. Porque yo entendía que no era necesario yo causar sufrimiento para alimentarme. Entonces comencé a educarme. Educación es poder. Cuando comencé a ver todos esos documentales que lo pueden ver en Netflix, en YouTube, en muchísimas plataformas. Hay de todo tipo de información. Yo dije, yo no puedo ser parte de un sufrimiento innecesario. Yo tengo que ser parte de un cambio. Y yo amo los animales. Y es incoherente amar a unos y comerme a otros. Y yo lo que más quiero ser en mi vida es coherente. Y por amor yo dejé de comer animales. ¿Y cómo te has sentido con el cambio? Fabulosísimo. Como dicen por ahí, felicitísima. Ese es el secreto de tu eterna juventud. Tan bella, gracias. Realmente envejece menos el que no come carne. Pero mira una cosa. Yo supuestamente anoté unas preguntas aquí para hacerle. Y esto se fue por otro lado. Pero me acordé de una. Claro. Si yo fuera una lámpara mágica y pudiera concederte tres deseos, ¿cuáles serían? Lámpara mágica, tres deseos. ¿Puedo pedir más de tres? Solo tres. ¿Solamente tres? Solo tres. Bueno. A la Dina. A la Dina. Yo quisiera que todas las personas en el mundo pudieran tener un plato de comida. Bueno, que pudieran tener comida constante, no uno solo, porque uno solo no resolvería todas las cosas. Es el deseo, se puede decir cliché, pero es tan cliché, pero es porque lo necesitamos. Y es sencillamente que se terminen las guerras, que las personas podamos ya sencillamente vivir en paz. Y el tercero sería que pudiéramos tener y comprender más a las personas. Porque cuando tú te puedes poner en los pies del otro y entender de dónde vienes sin necesidad de criticarlo, te abres más, creces más tú como persona, pero también aprendes a vivir en mayor felicidad, porque tú sabes ya de dónde él viene. Quizás puede ser que no esté de acorde con tus creencias, pero lo vas a respetar. ¿Verdad? Y tú vas a seguir con las tuyas. Tolerancia. Exactamente. Aprender a tolerar sin necesidad de nosotros entrar en ningún tipo de discordia, sino entender a los demás. Excelente. Y respetar a las personas. Me encanta, me encanta. Concedido tus tres deseos, espero que se concreticen. Gracias. Gracias, genial, Lámpara Mágica. Ruth, antes de tú entrar en el mundo de la belleza, ¿qué tú creías que tú ibas a hacer? Porque yo sé que tú eras, tú tenías dos niños, a los 10 años tú le estabas dando educación a dos niños que no tenían forma de educarse. ¿Tú pensabas que te ibas a ser maestra? ¿Qué tú pensabas que te ibas a ser? Astronauta. Astronauta. Ah, ok. Un gran sueño de la niña. Astronauta. Yo pensaba que iba a ser astronauta. Sabes que mi abuelo en paz descanse, él nos reunía a todos los nietos y preguntaba, yo era la única nieta en ese momento, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Comenzaba por los nietos, así, y cuando llegaba donde me decía, astronauta, papá. O sea, no, 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 no puede ser la única nieta que me esté diciendo esto. No, mi amor, de verdad, ¿qué quieres ser? Piloto de helicóptero. Ok. Ok, mi niña, da una vuelta, regresa y cuéntame de nuevo. Para acá y vista. O sea, lo tuyo era llegar alto. Todo lo mío era con una obsesión, exactamente, de poder estar adentro de una nave y poder volar. Pero sí, mis sueños siempre eran como todos disasociados, por decírtelo de alguna manera. Luego, a los 15 años, quería ser veterinaria. Ok. Te digo, todos disasociados. Y realmente, si te digo mis carreras, me vas a decir, sigues en la misma línea de primero por aquí y después por allá. O sea, lo primero que estudié fue diseño gráfico publicitario. Después, una profesión integral. Y el año pasado me gradué de Administración de Empresas. Entonces, tú dices, wow, son caminos como que van, pero para mí todo suma, para mí todo es crecimiento y todo es necesario. Todo lo que te mencioné ha sido básico y esencial para ser quien soy hoy en día. No, claro que sí. Yo también soy muy creyente de lo que dices. O sea, es que el conocimiento nos hace libres, el conocimiento nos hace crecer y no pesa en lo absoluto. O sea, el educarse es mantenerse vigente, es mantenerse más cercano a los demás. El cerebro es como el cuerpo. Si no lo ejercitas, ya sabes lo que pasa. Así es. ¿Verdad que sí? Cuéntame, ¿cómo es tu relación con tu familia? ¿Qué significa tu familia para ti? Mi familia para mí lo son todo. Sin ellos yo no sería nadie, no habría podido llegar al lugar donde estoy. Han sido mi soporte más grande, mis fans número uno. Y me han guiado de una forma tan cercana. Me han dado los valores que yo tengo mi mamá, una persona tan y tan trabajadora, una luchadora incansable. ¿Qué hace tu mamá? Mi mamá, ella se graduó también de la UTE, precisamente, como psicóloga, ya a los cincuenta y tanto de años. Sí, sí, sí. Bravo, mamá. Bueno, gracias, se la doy la felicitación. Y bueno, mami, ¿qué vende productos? ¿Qué da clases? Mami es una todóloga. Emprendedora. Ella trabajó por unos veintitantos años en una zona franca, hasta que en el 2000, cuando hubo una crisis, en los 2000, cuando hubo una crisis bastante grande aquí e internacionalmente, bueno, quebraron las zonas francas de aquí y ahí mami queda sin trabajo y nosotros abrimos que un centro de internet en la casa, que mi mamá empezó a vender dulces, hizo una paletera en la casa y yo dije, bueno, si mami la tiene en la casa, que me preste unos chocolates y yo me la llevo a la escuela. Muy bien. Y entonces te digo, ella siempre buscaba la forma de mantenerse vigente, siempre ha buscado la forma de poder estar ahí, de poder seguir adelante y ella ha sido uno de mis mayores ejemplos. Mi papá, también una persona muy amorosa, no terminé de crecer toda mi adolescencia con él, sin embargo, siempre ha sido un padre muy amoroso y mis hermanos, que fueron también madre y padre al mismo tiempo, porque yo soy la menor y la que menos me lleva, me llevo ocho años. Entonces ellos también se encargaban de cuidarme, que me revisaban la tarea, que si yo hacía algo malo, pao, pao, eso era una fe, y no eran dos personas que yo tenía que darle el reporte, el reporte, en lo absoluto, eran seis. Ay, Dios mío. Y tú dices que no terminaste de vivir tu adolescencia con tu padre, se separaron tus padres. Sí, 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 ellos se separaron. ¿Qué significó eso para ti en ese momento? Bueno, en ese momento, claro, fue como ese gran cambio de mami y papi ya no están juntos, y dentro de la mente de los niños, como yo estaba, qué sé yo, tenía como 14 si acaso, era como que, bueno, yo voy a hacer un plan para que ellos vuelvan a estar juntos, porque se supone que mamá y papá están juntos, pero cuando por fin pude entender que lo mejor para ellos no era esa unión, yo sencillamente fui feliz y respeté su decisión, y me ha gustado mucho el que aún a pesar de la separación, ellos han sabido mantener un estatus como no, tu mamá es tu mamá, tu papá es tu papá, se respetan el uno al otro, no han estado con ninguna otra pareja, no han estado con nadie más, sino sencillamente ya no podían convivir, no podían estar en conjunto y eran mejor separados que unidos. Te entiendo perfectamente. ¿Tú crees en el matrimonio? Sí, 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 yo creo en unión, yo creo en el matrimonio como tal, como institución, y también creo que si dos personas desean unir sus vidas, también por una cuestión legal, para luego, o sea, digamos que para una cuestión generacional, el matrimonio obviamente conviene, porque también te va a avalar, te va a dar un seguro, te va a dar una estabilidad, y también los hijos que tú procrees con esa persona, porque si ese es el plan que ya tú tienes, bueno, pues entonces vamos a hacerlo, las bases legales nos van a cubrir, y por ende también el matrimonio, además del amor, como ese sello de amor por la pareja, también es una cuestión que la sociedad nos permite para nosotros también estar mucho más seguros del futuro de nuestras familias, de por sí. Muy bien, muy bien, y si tú, cuando tú te cases, porque yo sé que en algún momento vas a tomar esa gran decisión, ¿por la iglesia o por lo civil? Yo creo que por la iglesia, ¿sí? Sí, sí, yo creo que por la iglesia, católica, católica. Excelente, tú creciste en una familia católica. Sí, yo crecí en una familia católica, desde los 8 años hasta los 18, cantando en el coro de la iglesia, yo me siento, con todos los viajes y todos los trabajos, fue un poquito difícil para mí despegarme del no estar los 24, los 31 de diciembre, y también las Pascos de Resurrección, en la iglesia cantando, y este año que tú, fue un proceso, porque para mí era, era la vida, era la esencia, y bueno, y he tratado de igual forma de incorporarlo, y de todos los años, por lo menos que no esté presente día a día, por lo menos en esas ocasiones especiales, sí, sí estar ahí. Sí estar ahí, estar compartiendo con ellos. Claro. Tú recientemente, Ruth, ya, tu boda fue una sorpresa, no tan reciente, o sea, ¿cómo fue eso? Una sorpresa. Porque también hablando de boda, o sea, ¿cómo que tu boda fue una sorpresa para tus invitados? En breve. Para él, él dice que fue amor a primera vista. ¿Cuatro meses en este estrés? ¿Cómo que tu boda fue una sorpresa para tus invitados? Soy luchadora, luchadora, soy gol. Gol's Gym, conoce tu propia fuerza.